Matanzas Tierra querida de mis amores, Matanzas Donde más lindas serán las flores, Matanzas En mi bohillo quiero tenerte, cual flor que no se marchita Para besarte mucho chiquita y no tener que olvidarte Tierra querida de mis amores, Matanzas Donde más lindas serán las flores, Matanzas Tierra querida de mis amores, Matanzas Donde más lindas serán las flores, Matanzas Para matanzas, Matanzas Para bailar mi chachacha Para matanzas Para bailar mi chachacha Hey chachacha Hey chachacha Hey chachacha La 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 ¡Gracias!